¡Ey! ¿Qué? Increíble este año No sé cuántos fichajes se ha llegado a hacer Pero vaya, muchísimos, ¿no? Prácticamente En este once titular que yo he hecho Si no me equivoco he contado Siete jugadores nuevos O sea, ahí estáis viendo que este es el once, ¿vale? Con Bonucci 88 de media, Bonucci Uno de los mejores centrales del juego Y del mundo, ¿no? En la vida real ¿Y qué más? Tenemos a Musacchio Tenemos a Ricardo Rodríguez Tenemos a Lucas Viglia Tenemos a Kessie Tenemos a Karanoglu Y tenemos Kalinich Realmente no sé si es fichado o no Con Kalinich Tengo la duda Pero bueno Del once titular antiguo, digamos Tenemos a Bonaventura Suso, Donaluma, Abate Y como digo, Kalinich Pues no sé si estaba ya antes en el Milan o no De hecho lo puedo mirar Lo puedo mirar eso Lo puedo mirar y lo vamos a mirar En fin, estáis viendo que tenemos un gran equipo Hay más jugadores nuevos, evidentemente Que ahora iremos viendo Y hay muchas cosas que hacer, ¿vale? Hay jugadores que sobran Otros que se quedan Y iremos viendo poco a poco Kalinich Cedido al Milan Sí, si está cedido al Milan Supongo que es un jugador nuevo Al igual que André Silva André Silva, jugador muy interesante Para el equipo Vamos a ver desde el principio, ¿vale? Vamos a ir poniendo Cedibles y transferibles Porque creo que no he puesto No he tocado nada de esto No creo que no he tocado nada de esto Bueno, Antonio Donaluma Estamos viendo aquí al hermano De Gianluigi Y estáis viendo que tengo Cinco porteros en plantilla Y de aquí tienen que salir porteros Evidentemente Antonio Donaluma no puede salir Así que no me importa quedármelo Como tercer portero Tenemos a Gabriel Al cual se le acaba el contrato Y que va a ser mejor que Storari Storari tiene 40 años Y 76 y media Gabriel va a venir mejor para el futuro Así que Storari es un jugador Que vamos a intentar vender Y después tenemos a Guarnone Al que tampoco puedo ceder siquiera Joder, tío Normalmente con los jugadores nuevos Al menos te deja de cederlos Y de hecho Debería dejar de cederlos Porque Tú cuando fichas a un jugador Lo puedes ceder en la misma temporada Y no hay ningún problema Pero estoy viendo que no Que no me deja No me deja de No me deja de poner cedibles A estos jugadores Que son recién llegados al equipo Por lo que mínimo Nos vamos a quedar Cuatro porteros en el equipo Esta temporada Con Donaluma de titular Gabriel de suplente Y Antonio Donaluma y Guarnone Como tercer y cuarto portero Increíble Pero si no se puede vender No podemos hacer nada Después lateral y derechos Estáis viendo Tenemos a Abate Tenemos a Calabria He preparado ya las plantillas Titulares y suplentes Ahora las enseñaré Y vamos a seguir viendo Los centrales Estáis viendo también Que tenemos Muchísimos centrales Mirad la cantidad de centrales Que tenemos, tío Es una barbaridad ¿Quiénes van a ser Los centrales del equipo? Bonucci va a ser uno Evidentemente Musacchio va a ser otro También evidentemente Y después tenemos La cosa de Paleta Paleta tiene 31 años Romagnoli Con 79 de media Es un fijo, ¿vale? Solo nos queda una posición Y esa posición puede ser Para Zapata No Porque Zapata Tiene un año menos que Que Paleta Y tiene menos media Así que evidentemente Es un jugador que no No Y después tenemos A Gustavo Gómez Que es un jugador joven Con potencial Y que realmente Podría estar aquí Antes que Paleta Porque va a ser Para cuarto central Realmente Va a ser para cuarto central Y para cuarto central Yo creo que nos viene mejor Gustavo Gómez Que Paleta Vergara No tiene sitio Pero Tiene 23 años 70 de media Voy a buscar a Vergara ¿Vale? Voy a buscar a Vergara Ahora mismo Y Vemos el potencial Pero vaya Este jugador Ya os digo yo Que tiene toda la pinta De que va a salir 80 de potencial Es un potencial flojito Con ese potencial Es que con ese potencial No nos sirve Es que con ese potencial No nos sirve No es malo Tiene más 10 en crecimiento Pero Se queda corto Se queda bastante corto Y después Gustavo Gómez Lo tengo aquí A ver un momento Gustavo Gómez Gustavo Gómez 78 de potencial Gustavo Gómez Oye pues entonces Es Gustavo Gómez El que se va Y tanto Y tanto que sí Porque Romagnoli Romagnoli sí que sé Que tiene un potencial Mucho más alto En fin Estamos viendo muchas cosas Romagnoli tiene 87 de potencial Vale pues Vergara No lo voy a poner transferible Pero sí cedible Vale En principio va a ser El cuarto central Pero si llega una buena oferta Si llega una oferta de cesión Y se va Pues mejor Y Intentamos traer a alguien mejor Gavia no lo puedo poner cedible Así que seguimos Antonelli y Ricardo Rodríguez De momento son los laterales izquierdos El equipo Mediocentros Nos faltan mediocentros Bertolacci cedido Y Sosa cedido también ¿Podríamos recuperarlos? Sí ¿Cuánto me cuesta recuperar a Bertolacci? Un millón Por un millón Tenemos a Bertolacci en el equipo Si nos hiciese falta De momento vamos a esperar un poco Que sí Y Montoloivo Y Locatelli ¿Vale? Conti y Borini son extremos Y Zanelato este Que es un jugador joven Que salga cedido ¿Qué más? En principio nada A ver Suso como extremo Vale Suso como extremo El otro extremo Es uno de Es uno de estos dos Borini y Conti Son los dos extremos Suplentes digamos Y después que tenemos más Cutrone Que es un jugador Que está jugando Está jugando con el Milan Pero tiene 65 de media Voy a buscarlo Voy a buscarlo Vamos a ver ¿Qué potencial tiene este jugador? Vaya no creo que tenga mucho 80 Bueno Bueno Lo podemos ceder Y que suba un poco Ya lo venderemos Andres Silva y Kalinic Serán los delanteros del equipo Y ya está Extremo izquierdo No tenemos como veis Baka está cedido Del Villarreal Yo no sabía esto Pensaba que estaba vendido Nia también es un jugador interesante Que nos puede servir Pero en la primera temporada No quiero recuperar jugadores Cedidos ¿Vale? Y así acaso En la segunda temporada Utilizaremos a estos jugadores En fin Vamos a seguir Vamos a empezar Digamos Hay que mirar fichajes Hay que mirar fichajes Evidentemente Y una de las posiciones A reforzar Es el lateral derecho Voy a mirar un momento El potencial de Kessier Porque Kessier es titular De medio está flojito Pero de potencial Tiene 86 Tiene un buen potencial Puede ser un jugador interesante Pero igual Necesitamos algo mejor Igual necesitamos algo mejor Lo que vamos a mirar Va a ser el lateral derecho No he cambiado esto Pensaba que sí Siempre lo suelo hacer Y pensaba que lo había hecho Pero parece que no A ver Aquí ponemos clase mundial Y en este otro ponemos Prometedor Y le ponemos la edad Con un máximo de 23 22 22 Perdón Vale 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 Nos hace falta el lateral derecho Ya lo he dicho Vamos a mirar si hay algo por aquí A ver Defensa Sin jugadores Pues perfecto Pues perfecto Veloti está por aquí Y Veloti podría ser un buen fichaje ¿Cuánto presupuesto tenemos? 120 millones Casi Podríamos avanzar un poco Vamos a avanzar un poco Porque no tengo muy claro A quién fichar La verdad No os voy a engañar No tengo muy claro A quién fichar Así que vamos a mirar Un momento Vamos a echarle un ojo Por aquí Y Avanzamos un poco Debería haber puesto El entrenamiento Y vemos que tal Oferta de Bajísima del Barça No Suso no se va Rechazamos oferta Suso no se va a ir Suso es uno de los jugadores Clave del equipo Es un jugador que quiero que se quede En el equipo Vamos a ver el entrenamiento Vamos a ver a quién ponemos a entrenar Andrés Silva Por cierto No he enseñado a la plantilla suplente Pero vaya Hemos visto a todos los jugadores del equipo Así que os la podéis imaginar Galanoglu va a entrenar Conti pues también Conti Conti que potencial tiene Conti que potencial tiene Tío Es que ahora la verdad es que Me manejo mucho mejor Ahora en FIFA 18 ¿No? Aquí con Con FoodWiz Aquí mirándolo en un momento ¿No? Puedo mirar el potencial de un jugador Ver si me sirve o no Ese es mucho más cómodo Y es mucho mejor La verdad Yo creo que para los vídeos Esto va a venir muy bien Bueno No os he enseñado a la plantilla suplente Os la enseño ahora Pero vaya Que os podéis imaginar Los jugadores que hay ¿Quién puede servir para el lateral derecho? Es una gran pregunta Grandísima Buenísima Y no tengo ni idea de quién puede servir Para ese lateral derecho Tenemos que buscar un jugador Porque Es la posición La posición más floja del equipo Sin duda Tenemos a Kessie En el centro del campo Que tiene manos media Pero Kessie Tiene un potencial altísimo ¿No? Eh Abate no Abate es un jugador ya mayor Y que no va a servir tanto Vamos a ver el informe del ojeador De momento solo pone a Otamendi Otamendi no me sirve Quiero No quiero a Otamendi Quiero a un Un lateral derecho Un lateral derecho Que podría ser No sé quién podría ser La verdad Es que lo digo en serio No sé quién podría ser El lateral derecho Tío Déjame mirar un momento Voy a mirar Bueno Voy a murar Voy a murar Sí Voy a murar Eh Voy a mirar un momento A ver si Si encuentro algo por aquí Tío Voy a ver Voy a buscar lateral derecho Sí Sin más No No voy a poner Aquí mil cosas Voy a buscar lateral derecho Y ya está Lateral derecho Vale Tenemos aquí unos cuantos A ver Coleman podría ser Un buen jugador De Marcos Estoy viendo las cosas De FIFA 16 Claro Esto No está No está actualizado Aún al 100% Y eso es jodido Eso es jodido Bastante jodido Pero Es que Es que Como esto no está bien hecho Tío En el Pro Pes Tú pones ahí La valoración que quieres Pones la posición Y te sale una lista Con jugadores Aquí no Aquí no Y eso jode bastante Podríamos fichar un jugador Vale Acabo de encontrar un jugador Que puede ser muy interesante Florenzi Florenzi Además es un jugador de la Roma Debilitamos A un rival directo Y Y puede ser un buen fichaje Alessandro Florenzi ¿Por qué no? Vamos a añadirlo Y vamos a negociar ya con él Sin esperar Sin pausas Por cierto Creo que todavía No he enseñado la suplente Aquí está la plantilla suplente ¿Vale? La plantilla suplente De momento tiene paleta por ahí metido Veremos qué ocurre Si paleta no sale Pues se quedará ahí El centro de campo Habría que mejorarlo un poco Montolivo es un jugador Es un veterano Habría que cambiarlo Locatelli es un jugador joven Sí Pero no tiene mucha media Mauri pues más de lo mismo Calabria Es un jugador con potencial Podríamos entrenarlo un poco Conti y Borini son Extremos un poco flojos La verdad La plantilla suplente Es más bien floja Es más bien floja Y habría que reforzar bastante El Milan ha hecho una reconstrucción Este año Pero hay que seguir Están en proceso de reconstrucción Todavía les queda Les queda por hacer Partido Partido Sí Partido Partido contra Florenzi Vamos a ver Si ganamos Estoy un poco despistado A ver ¿Quién es este? Este no es nadie Este no es nadie Este será representante de Roma Valor actual 22 millones ¿Cuánto ofrecemos? 30 ¿Les parece bien? Enviar oferta 30 millones A mí me parece razonable A mí me parece razonable A ver qué dice El representante de la Roma 32,300 Vale Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Vamos a proponer Nueva cantidad 31,300 No me da la gana De pagar lo que me piden No me da la gana Venga Perfecto Pues nada He pagado 1,300,000 más De lo que tenía pensado pagar 30 millones Bueno 31,300,000 Por Por Florenzi Y vamos a negociar el contrato Vamos a ficharlo ya Esto es lo bueno que tiene FIFA 18 ¿No? Aquí en un momento Te fichas al jugador ¿Quieres ser un jugador? Pues en un momento Tardas nada En coger y fichar a ese jugador Relevancia clave Evidentemente sí Florenzi no tiene la cara hecha ¿No? No, no tiene la cara hecha Pues ya la podrían hacer Duración de contrato 5 años Perfecto Perfecto Yo en principio No quiero cláusula Vale Nos gustaría discutir su sueldo Sueldo de 100,000 Cobra 73,000 en la Roma 5 Cada 5 partidos con la portería 0 700,000 Y una prima por contrato De 1,350,000 Yo realmente no tengo nada Que tocar ahí Si acaso Vamos a intentar Esto es por molestar ¿No? Por molestar Más que nada Vamos a intentar bajarle 100,000 El lado de la portería 0 Y ahí lo tenemos Acepta Perfecto Pues ya tenemos a Florenzi En el equipo Fichado en lateral derecho Lateral derecho Que nos va a venir Muy bien Con Florenzi Mejoramos mucho Con Florenzi Mejoramos mucho Eh ¿Dónde está Florenzi? Aquí Abate ¿Qué pasa con él? Pues que va a la lista De transferibles Sin duda Porque Esto es cosa de mirarlo Calabria Calabria Que es el otro lateral derecho Que tenemos Tiene de potencial 81 81 81 Y esto es en FIFA En FIFA 17 Oye ¿Por qué se me cambia, tío? Es que todavía No han hecho El El trasvase definitivo Digamos 83 Tiene 83 Ese potencial Muchísima de más De la media que tiene Ahora mismo Abate Así que Abate Va a ir A la lista de transferibles A la que debería ir Alguno de estos porteros Pero claro Es que no No hay sitio No hay sitio, tío Bueno No es que no haya sitio Es que no se puede Porque estos jugadores Deberían salir Y no pueden salir De verdad, increíble Vale Fichado el lateral derecho ¿Qué posición podríamos reforzar? Pues es evidente El delantero centro Que sí, que tenemos a Kessie ahí Con poca media Que se podría fichar alguien mejor Y de hecho Se me ocurre alguien Se me ocurre alguien No tiene potencial No tiene potencial Pero tiene una buena media No tiene potencial Quiere decir que no En principio No va a subir nada Si lo ficho Ese jugador es parejo Dani parejo Dani parejo Está ahí con el Valencia Que está haciéndolo bien ahora Pero Si me lo puedo traer Mejor Ojo Aquí hay un error O O no O sea Aquí pone que tiene 82 en media 82 en potencial Y estamos viendo que tiene 83 en media ahora mismo Vale De todas formas No debería de subir No debería subir de 83 Pero vaya 83 en media 28 años Va a durar Un año O dos años así 53 millones Y me No, no, no A ver No, no, no A ver ¿Cómo voy a pagar 50 millones Por parejo? ¿Estamos locos? Parejo no cuesta 50 millones Ni de coña Lo vamos a intentar fichar Y por mucho menos Eh 30 30 30 es mi oferta Y yo creo que no No tengo interés en subir mucho Vale 32 y medio Yo ya sabéis que lo he dicho antes A mí no me apetece pagar lo que me piden 30 y medio Te subo medio millón Y la cláusula te la acepto Venga ¿Veis? Yo no voy a pagar lo que me dicen Chao Me dice chao Eh Pero a ver Lo de chao que lo dicen todos Yo pensaba que lo decía Ancelotti el otro día Porque es italiano Si lo dicen todos Tampoco tiene tanta gracia Bueno Da igual Vamos a negociar el contrato con parejo Que parejo tiene la cara hecha ¿O no? Parejo ¿Tienes la cara hecha? Sí Mira Mira Parejo Hombre Parejo Sí que tiene la cara hecha Clave Sí Evidentemente sí Clave ¿Qué más? Eh 5 5 años ¿Acepta 5 años? Eh Sí Acepta 5 años Perfecto Cláusula Yo en principio No tengo interés Vale Ya me está proponiendo aquí Eh Todo esto Cada 15 partidos 1.150.000 Parece un poco caro Me parece un poco caro A ver Vamos a intentar modificar algo por aquí A ver Cobraba 45.500 Quiere cobrar 69.000 Vamos a hacer una cosa Le vamos a poner 70 Vale Te vamos a poner 70 Y le voy a bajar Le voy a bajar esto Le voy a bajar esto En 150.000 Creo que a la larga Me va a salir mejor esto Espero que acepte Le he sumado 1.000 en sueldo Y le he quitado 150.000 Cada 15 partidos En esa prima Por partidos jugados Pues ahí está Perfecto Parejo Segundo fichaje Que hacemos para el equipo Y seguimos Seguimos reconstruyendo Este Milan Este Milan Que es otro equipo Que cogí el año pasado Sí Es un equipo que cogí el año pasado Pero Es que era un equipo Que había que coger Tío Yo sé que me ha repetido Este año con el PSG Me ha repetido con el Milan también Pero tío Es que eran equipos Que había que coger Si el PSG no hubiese fichado Ni a Nibar Ni a Mbappé No habría cogido al PSG Evidentemente Pero es que lo ha hecho Ha fichado a esos jugadores Se ha hecho un equipazo Tío Y el Milan El Milan tampoco lo iba a coger Pero ha hecho una reconstrucción Este año Un montón de fichajes Ha hecho un nuevo equipo Un equipo que Que va a luchar Por el Calcio O al menos Va a intentarlo Va a intentar luchar Por el Calcio Y va a intentar meterse En Europa ¿No? Y eso Eso está bien Tío A ver Mauri Mauri de momento Va afuera Entra parejo Y Mauri De momento Se va a quedar afuera Vuelvo a repetir De momento De momento Mauri se queda afuera Y ya veremos Que acaba pasando ¿Vale? Mauri en principio Lo voy a poner excedible Porque a ver Mauri a la larga Es mejor jugador Que Montolivo ¿No? Pero A la larga He puesto a parejo Tío He puesto a parejo Sin querer Quería poner al que sí Quería poner al que sí Y he puesto a parejo Lo que estaba diciendo A la larga Mauri va a ser mejor jugador Que Montolivo Va a tener más media Pero Ahora mismo Le saca 7 puntos Es una diferencia Muy grande ¿No? No es como la diferencia Que puedan tener Paleta y Paleta y el otro central ¿Dónde está? El otro central Bueno Lo que iba a hacer Con los centrales Que me iba a quedar Con Vergara Que más tenía ¿No? La diferencia está ahí Sí Pero tampoco es tanto ¿No? Son 10 puntos de media Realmente es más todavía Pero a ver Es que Poner a paleta Transferible No significa nada Porque tenemos Todavía que vender A Zapata Tenemos que vender A Gustavo Gómez Y hasta quedarnos Solo con 4 centrales Nos queda mucho Así que No es lo mismo No es lo mismo En fin Me callo ya Continuamos ¿Continuamos con qué? Con el fichaje de un delantero Quiero fichar un delantero Para este equipo Sé que tenemos a Andrés Silva Pero a Andrés Silva Yo creo que le falta media No, sinceramente Sinceramente creo que le falta Un poco de media Así que vamos a ver Qué delanteros Podríamos traer Yo creo que este Yo creo que este Yo creo que este Es el que El que más gustaba Al Milán Uno de los candidatos Este verano Estaba Costa Estaba Morata Agua Millán Y Veloti Veloti era una de las opciones Al final No ha llegado ninguno De ellos Y podemos traerlo Ahora Para eso tenemos El modo carrera Para intentar arreglar Los errores O O lo que no haya podido hacer El Milán Durante este mercado De verano Veloti Si no te importa Voy a proponerte Una oferta inicial 37 millones Tiene de valor Vamos a ofrecer 50 Es que 50 No he ofrecido Antes 50 Estaba esperando un poco Porque estoy viendo Que del presupuesto salarial Nos quedamos cortos 50 Y es mi última oferta Porque realmente Ahora mismo No puedo ofrecer más Ah pues Ya está Joder Así de fácil Así de fácil Pues ya está Tío Pues vamos a por Veloti Joder No me esperaba esto Tan fácil Tío Vale 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 Pues fichamos a Veloti Y ya está Vale A ver Relevancia Vamos a ponerle Importante Vale No le voy a poner clave ¿Quieres ser clave? Pues nada Pues clave Clave Venga Serás clave Duración de contrato 5 años 5 años No me vayas a negar No me lo niega Vale Ignatamos la cláusula Vale Bien 90.000 Quiere cobrar Va a pasar a cobrar De 58 a 90 1.300.000 Por prima de contrato Y 2.600.000 Por llegar a 15 goles Vale Lo de los goles Me parece perfecto Si llega a 15 goles Le pago lo que sea El tema del sueldo Pues si se le puede bajar un poco Pues mejor No, mejor De hecho Estoy viendo que me están Recortando esto Porque no me llega El presupuesto Me están recortando eso Porque no me llega El presupuesto No me jodas Tío Ah Y encima ahora Me pide más Encima ahora Me pide más A ver A ver Podemos hacer una cosa Podemos Modificar la bonificación No lo puedo pagar Tío Esto si me tienen que dejar De ponerlo Por 10 goles Venga Lo ponemos por 10 goles Y esto Esto se puede quedar así ¿Lo puedo dejar así o qué? ¿Lo puedo bajar? No lo sé Vamos a enviar oferta Parece que esto lo puedo pagar Antes no Y ahora sí 87.000 Y 2.300.000 No tengo para pagar eso ¿Verdad? No No tengo para pagar eso Modificar bonificación Tío Te voy a bajar un poco Que te voy a pagar Mucho más Tío Te voy a pagar mucho más Y Por menos goles A ver Te voy a pagar menos Pero por menos goles Pero te voy a pagar más sueldo Y aquí Si acaso Le puedo subir a 88.000 Sí Le puedo subir a 88.000 Y a 89 incluso Y a 90 Que se quede en 90 Venga En 90 Quédate en 90 ¿Vale? Veloti Crack Acertadme esto ¿Vale? Ojo Sí Ahí lo tenemos Bien Perfecto Fichamos a Veloti Joder Negociaciones duras Negociaciones duras Porque estoy tieso Porque he hecho Cuatro fichajes Cuatro Han sido cuatro ¿No? Sí Sí No sé Sí Han sido cuatro Florenzi Parejo No han sido tres Florenzi Parejo Y Veloti Tres fichajes Han sido tres fichajes No cuatro Pues bueno Tres fichajes Que de momento Mejoran mucho el equipo Un jugador de 82 y media Otro de 83 Y otro de 83 Para formar un equipo increíble En el que Calanoglu En el que Calanoglu Me gustaría saber el potencial que tiene Es lo que voy a mirar Calanoglu va a llegar rápido A 80 y media Con los entrenamientos Y tiene un potencial de 83 No es que tenga un potencial muy alto Pero no servirá No servirá bastante Hemos hecho un equipo muy competitivo Un equipo que Al menos espero que nos dé La oportunidad de luchar por la liga Ya no digo ganarla Pero a lo mejor acabar Segundo o tercero No muy lejos de De la Juve Porque doy por hecho Que la Juve va a ganar Y creo que lo estamos consiguiendo Entre la reconstrucción Que ha hecho el Miral por su cuenta Y lo que he hecho yo Ahora con estos tres fichajes Top Porque son fichajes top Pues yo creo que Podemos aspirar a mucho En fin Eso sí Me he quedado Dios Hoy hay que vender Hay que vender bastante Por cierto No sé que voy a hacer Con los delanteros Porque ahora Kalinic Que está Kalinic está Cedido en el equipo Y yo a Andres Silva No lo voy a vender Cederlo Pues igual Me deja de cederlo O igual no Porque los jugadores Recién llegados No se pueden ceder No sé de dónde De verdad que yo no sé De dónde se han sacado eso Los jugadores Recién llegados Se pueden ceder De toda la vida En fin No sé qué vamos a hacer Si finalizamos la sesión No puedes pagar la cantidad No sé cuánto es esa cantidad Pero no puedo pagarla En fin Nos quedaremos con Tres delanteros en el equipo Y ya está Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Agradecería muchísimo Que llegásemos No sé A 40 A 50 likes Por ser el primer episodio Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!